Los eventos climatológicos que afectaron el área del Caribe en el último trimestre del año fueron la causa principal de los atrasos en la entrada del pollo normado para la población. Así lo dio a conocer a este equipo de prensa el director general de la empresa cárnica en Granma. Vamos a recibir en diciembre el pollo de octubre y de noviembre que estaba atrasado junto con el que tocaba en diciembre. Eso implica que en la provincia estaremos distribuyendo unas 760 toneladas de pollo. Es una cifra que nunca habíamos hecho para la cuota normada de la población. Por lo tanto, eso impone un mecanismo específico que no es común de hacerlo. O sea, vamos a dar el pollo de octubre, noviembre y diciembre de una sola abeja al núcleo familiar. Para las zonas urbanas, precisó el directivo que se estará distribuyendo a razón de 32 onzas por personas. Es un nivel de entrega que es importante que la población lo conozca porque así se le va a poner en la red de comercio y así hay que reclamar los 32 onzas de pollo por cada consumidor que vive en zonas urbanas. Fernández Bodaños explicó que hay un atraso de una vuelta de la zona rural de 10 onzas que también se pondrá a la venta en el transcurso de las operaciones del mes. Y estaríamos dando el picadillo de la cuota normada normal del mes de diciembre y ochenta y tantas toneladas que pasaron de noviembre para diciembre a partir de que tampoco llegaron los barcos con MDM que necesitaba el país para el insumo. Por lo tanto, estaríamos teniendo un mes de diciembre que tiene más de mil toneladas la canasta familiar normada, que no es bueno por lo que pasó, pero para diciembre es muy bueno porque va a haber un nivel de producto en la red mucho más grande que un mes normal. El director del Cárnico explicó que se ultiman detalles en coordinación con el Grupo Empresarial de Comercio para evaluar cuestiones propias de la distribución y comenzar toda vez que se disponga de la totalidad de las toneladas asignadas al territorio granmense. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.